Hola, hoy quiero compartirles desde mi casa mis rosas, esta es la roja con blanco y esta es la roja, como amaneció hoy, de hermosa y de linda, pero la volteo. Soy fanática a las matas, mi terraza es bien pequeñita, pero me gustan mucho las matas, trato de tener una variedad. Es que les presento mis matas, mi guanábano, mi mata de guanábano, se me había muerto y ya volvió a retoñar. Y la vista desde mi casa, allá veo las montañas, hoy amaneció totalmente nubado, pero ya había el sol, aunque está un poquito tapado, ya está haciendo demasiado sofoco. Allá se alcancen a ver las montañas. Vamos a ver, acá mis otras flores y mi rosa. Esta es la rosa roja, como amaneció hoy. Y esta es mi otra rosa que está en botoncito, esta es roja con blanco. Las materas, las que son azules, esas las hice yo, con los tarros de soflan. Listo, gracias a todos y acá los dejo con esta vista.